Lo que es importante y es donde el presidente Kuczynski tiene que jugar el rol fundamental es en el de liderazgo para escuchar a las poblaciones y convencerlos. El rol del presidente no solamente será ganarse las mentes y corazones de la población, sino generar la mística para el desarrollo de cada una de esas regiones a base de estos proyectos. Porque estos proyectos son los que nos van a permitir competir. El día de ayer tuve la oportunidad de estar con un equipo de estudio de Chile, que están sumamente preocupados por la pérdida de competitividad de ciertas operaciones de cobre. Recordemos que ellos son los primeros productores de cobre y nosotros nos estamos convirtiendo en los segundos productores de cobre del mundo. A ellos no les conviene en este caso que el Perú pierda competitividad. Que nosotros ganemos competitividad. O sea, a ellos no les conviene que nosotros ganemos competitividad. Están contentos. Están preocupados. Están preocupados porque nosotros vamos ganando competitividad porque podemos desarrollar proyectos nuevos en depósitos jóvenes, con más altas leyes, con menos costos de acarreo, con mejores condiciones de energía, con agua disponible, con gente que tiene la cultura del trabajo minero y una serie de condiciones que ellos no tienen. Pero sin embargo dice que se están perdiendo competitividad. Ellos están perdiendo competitividad y por eso están preocupados. O sea, la mesa está servida por ese lado para nosotros. Bueno, es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Vemos que, por ejemplo, Codelco está con dificultades e incluso se está yendo a una paralización una de sus minas. Y entonces ahí hay una oportunidad para nosotros. Ellos han hecho las cosas muy bien durante 40, 50 años. Nosotros recién estamos empezando. Y por eso es que siempre invocamos nosotros a los peruanos de buena voluntad. Que si queremos sacar adelante el país y queremos aprovechar los recursos que la naturaleza nos da para poder invertir los logros en educación y competir en la era del conocimiento, haríamos el buen trabajo. ¿Qué demandan ustedes como sector puntualmente al nuevo gobierno antes de entrar a los casos puntuales? Bueno, no necesitamos demandarlo porque el presidente Kuczynski lo está demostrando. Él tiene el liderazgo que no existía. Él tiene la visión que no existía y tiene la convicción que no existía. Y por eso es que nosotros creemos que dentro de ese horizonte, dentro de ese panorama va a ser posible ir convenciendo a las poblaciones y desarrollar los proyectos poco a poco. Ahora, esto es convencimiento de población por población. Sin ninguna duda. En este caso, más que convencimiento de titular, cuando vemos, revientan los conflictos in situ. Y Las Bambas es un ejemplo. Las Bambas se había negociado, la empresa ya había hecho, no sé si millonarios, pero había... Mil millones de soles durante el tiempo de construcción en proyectos sociales. Es poco de lo que se sabe. En muchos casos, plata en mano, o casas, o ventajas a los pobladores sobre el que está. Pero el impacto va más allá, pues. Entonces, luego se ha entrado una segunda etapa de negociaciones con las poblaciones que dicen, oiga, yo estoy ahí nomás y pasan los camiones a mi lado, pero a mí no me toca nada. Se han creado nuevos ricos, digamos, en las comunidades. Y entonces, también esto crea, pues, el modelo clásico te crea una serie de inequidades. Entonces, se pasa a esta discusión. El Estado llega incluso a acuerdos con esas comunidades que están piteando, ¿no? Pero de ahí el Estado no aterriza. Sus propios acuerdos. ¿Y qué pasa? Elementos radicales comienzan, por ejemplo, a venderle la idea a las poblaciones que ellos pueden negociar como nación chanca, me parece, ¿no? Entonces, ahí entras a toda una complejidad, ¿no? De la consulta previa y que si eres reconocido como nación y como cultura, se abre el espacio, ¿no?, para el radicalismo. ¿Qué pasa ahí? Es de no creer. O sea, se hace todo el esfuerzo y de ahí no se cumple. Bueno, la primera cosa que tenemos que hablar precisamente es de los peruanos de buena voluntad. Hay que sacar del espectro a los que no son peruanos de buena voluntad. Uno. Dos. Hay cosas que son muy importantes. Hablábamos de los mil millones de soles invertidos durante el tiempo de construcción, pero hay mil doscientos millones que está poniendo la compañía para ser ejecutados durante los dos primeros años de operación en proyectos que han sido establecidos y acordados durante las mesas de desarrollo para ser ejecutados en los dos primeros años de operación, repito. Y no se está avanzando porque el Estado en los distintos ministerios no se ha preparado y no ha sido capaz de desarrollarlos. Y ese es un tema fundamental. Y el tercero, no menos importante, y es muy general, es dentro de las negociaciones y trabajos de desarrollo social que ha hecho la compañía. Quiero poner el caso de las Bambas. En Nueva Fuera Bamba ha construido un hospital y un colegio. Extraordinarios los dos. Tienen una ocupación en estos momentos de menos del 25% ambas instalaciones. A 150 metros está la comunidad de Chile y 500 metros más allá hay otra comunidad que en estos momentos no recuerdo el nombre. Quienes no vienen siendo autorizados ni permitidos utilizar las facilidades del hospital pagado por la compañía y el colegio pagado por la compañía porque se considera precisamente que es un beneficio solo para Nueva Fuera Bamba. ¿Quién no les deja? Los pobladores de Nueva Fuera Bamba porque el colegio y el hospital no son parte de la red del Estado. Aunque vienen siendo pagados por la compañía. O sea, los pobladores inicialmente beneficiados son los que se oponen a que vengan comunidades. Es para que tengamos claro cuál es el nivel de egoísmo que se genera dentro de las comunidades. Pero estamos hablando de las comunidades o de un liderazgo politizado que está queriendo complicar las cosas. ¿De qué estamos hablando? Yo no he analizado el caso social. Porque el ejemplo es terrible. Es terrible. Pero eso es lo que ocurre. Y después se dice conflictos socioambientales. Y esto es simplemente un conflicto social entre comunidades. Eso no puede ser. Es una barbaridad. Eso tiene que ser corregido. Y eso tiene que entrar a tallar de alguna forma. Ciertamente. Porque si es que dejas que la libre dinámica entre las comunidades, y es como usted me está diciendo, pues bien difícil. Sin ninguna duda. Y eso es precisamente lo que esperamos nosotros, que este nuevo gobierno corrija lo que el gobierno pasado no fue capaz de manejar. Que lo dejó. A ver, ese... Bambas es un problema. La Oroya es otro. Kuczynski-Dixit. ¿Cuál es la solución realista? Se le pregunta. Dice el presidente. Lo primero es limpiar el plomo de toda la tierra alrededor de la Oroya. Va a tomar varios años. Esa es una responsabilidad del gobierno. Si no, el lugar es inhabitable para los niños que tienen un alto contenido de plomo en la sangre. Dos, dice, ya están construidos los circuitos de plomo y zinc, hablando de zinc, al 95% con máquinas nuevas nunca usadas. Falta el circuito de cobre que exportamos por el Callao cuando lo podríamos fundir y refinar ahí. ¿Tiene sentido la Oroya? A ver, lamentablemente voy a tener que meterme un poco en el detalle. Efectivamente, uno de los compromisos al tiempo de privatización de la Oroya fue que el Estado limpiaba todos los pasivos ambientales generados hasta el momento de su privatización. Y eso no se efectuó. Primera cosa. O sea, la empresa no cumplió, pero el Estado tampoco ganó el terreno. Eso costaba como 250 millones de dólares hace 10 o 12 años. Hoy día cuesta bastante más que eso. Dos, no solamente es una cuestión de limpiar, sino que hay que dejar el área de amortiguamiento porque las casas están a boca de chimenea. Así que tan pronto se arranque una operación comenzamos a tener conflicto nuevamente. Tres, estamos hablando de circuitos, pero cuando uno no conoce el tema se imagina que son circuitos independientes. El circuito de plomo, el circuito de zinc, el circuito de cobre. No, esta es una fundición y refinería compleja que pasan fluidos de un circuito al otro y eso es lo que hace económica la operación. Manejar el circuito o los circuitos de plomo zinc aislado sin intercambiar flujos con el de cobre no es económico, no lo es. Hay una serie de metales, se recuperan como 10 metales y aproximadamente unos 7 subproductos cuando se trabaja todo en conjunto. Y todo depende de cuál es el nivel de pureza de los gases que se quieren emitir desde el circuito. Ahí justamente leí un artículo, si nosotros queremos llevar al 95% el nivel de pureza respecto al dióxido de azufre, se puede necesitar unos 65, 70 millones de dólares de inversión. Pero si quiere pasar al 99% serán 700, 800 millones de dólares. Ese cambio es dramático. Es muy complicado, para ponerlo, para resumirlo en términos así cristianos. La roya está tremendamente contaminada. Es muy difícil llegar a estándares ambientales internacionalmente aceptables. Y hay disputas judiciales fuera. Hay disputas judiciales fuera. Si tú cambias los estándares ambientales al toque, ¿no? La prueba ácida... Por eso es que se ha dado el plazo de extensión, para que se pueda extender el proceso de liquidación. Soto Boche te dicen... Si el mercado... Los inversionistas... Veamos pues. No están, no están. Veamos pues. No tendríamos que ir pensando en construir una refinería en otro sitio y darle una salida social a la población que está ahí. Esa fue nuestra... Que como decíamos antes, ya debe estar reubicada en buena medida. Esa fue nuestra propuesta hace cinco años. Pero como eso no era políticamente aceptable, hoy día ya no tenemos el valor de los activos que hubiesen podido vender. Hemos pagado a trabajadores siete años sin trabajar. No hemos hecho la remediación ambiental y hoy día seguimos teniendo problemas. Interesante posición. Para ir terminando, Carlos. El gaseoducto. Es otro compromiso que ha asumido el presidente Kuchingi, pero también muchos dicen no tiene tanto sentido económico. Es decir, no va a ser un proyecto exportador, el gas está por los suelos, el sueño petroquímico también es relativo en el sentido que ahora lo que hay es petroquímica y parece que se nos pasó ese tren. Y la interconexión con Chile se va reduciendo al término de repente eléctrico, ¿no? Es una interconexión eléctrica donde, digamos... Y claro, hay otros expertos que dicen esto no tiene sentido económico. Pero a ver, dile a la población ahorita no voy a hacer gaseoducto en el sur. Complejo también. Bueno, justamente hay apoyo social para cosas que no tienen sentido económico y oposición social para cosas que sí tienen sentido económico. El gasoducto del sur comenzó con un proyecto de 800 millones de dólares para llevar gas hacia el sur y hacer contribuir a la masificación del gas, que es lo importante. Ha habido quien ha empujado, y eso ha sido más desde el lado de quien propuso la inversión, que era un contratista, de un proyecto de esta magnitud de 7.500 millones de dólares, del cual ya nos están empezando a pasar la cuenta porque nos lo están cargando al precio de la electricidad. A las tarifas. A las tarifas eléctricas, ¿no? Y eso es inaceptable. Herrera de Calci sostiene que estamos pagando casi la misma energía que Chile, por el lado, en buena medida, de las sobrecargas de tarifas relacionadas al gaseoducto. Cosa que no tendríamos por qué hacer. Y siempre soñando en un proyecto petroquímico. Hay quien habla, hay muchos políticos que hablan de la petroquímica del etano. Y realmente no creo que sepan lo que están diciendo. ¿No se justificaría por el hecho de la masificación del gas para, por ejemplo, uso doméstico? La masificación del gas, por supuesto, pero eso no necesita un proyecto de 7.500 millones de dólares. Y además hay que hacer más exploración. Lo que la gente no entiende es que en recursos naturales hay que hacer exploración. Yo quiero regresar por un momento, porque esto es aplicable tanto a hidrocarburos como a minería. Pero quiero referirme a minería, porque siempre se habla de que es un bien agotable y qué sé yo. Mire, yo he estado revisando precisamente cuál era la posición de reservas del Perú en oro, plata, plomo, zinc, cobre, en el año 1996. Y cuáles en el año 2015. En el año 96 teníamos una cierta magnitud de reservas. Durante ese lapso, 96 al 2015, hemos producido el doble de lo que teníamos de reservas. Y en el año 2015 reportamos el doble de lo que teníamos al comienzo. Tenemos para rato en ese bajo estado. Pero hay que ser un pretencioso para creer que uno, con la explotación que hacemos, se va a consumir los recursos naturales que nos da la cordillera de los años. ¿A cuánto, para terminar, está nuestra capacidad? No, estamos haciéndole cariño a la superficie de la tierra. Tajante, Carlos Gálvez, gracias por estar con nosotros. Hemos recorrido y revisado las perspectivas del sector, que en medio de todo, bueno, si estamos tan de abajo, el techo es muy alto también. Como decían ahí, ni optimistas ni pesimistas, sino la serena pero vigilante expectativa. Muy bien, muy bien. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas interesantes informaciones, las que hemos compartido. 8 y 14, vamos rápidamente a la pausa. Regresamos de inmediato. No se vean. Gracias. 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 Gracias.